Bienvenido a tu canal de psicología y narcisismo. Este canal tiene como objetivo hacerte más comprensible toda la información que hay sobre narcisismo en internet, así como darte herramientas y recursos para afrontar una situación de abuso narcisista. ¿Alguna vez te ha costado recordar algún momento particular en tu vida? ¿Te has visto a ti mismo como en tercera persona sin poder controlar lo que hacías? ¿O te has sentido completamente desconectado de ti mismo y del entorno? Si la respuesta es afirmativa, probablemente hayas vivido un episodio disociativo. En este vídeo, y a petición de muchos de vosotros, vamos a hablar sobre disociación y su relación con el abuso narcisista. Y es que, según investigaciones recientes, un 50% de la población general de los Estados Unidos vivirá al menos un episodio disociativo en su vida. Esto nos indica que es algo más común de lo que parece. La disociación o los trastornos disociativos tienen mayor relación que otros trastornos psicológicos con el trauma en la infancia, es decir, con situaciones de abuso, como incesto y otros tipos de abuso sexual, físico o emocional, y de negligencia, como es el abandono o descuido emocional y físico. Algunos psicólogos consideran que la disociación, además de estar presente en un grupo específico de trastornos, estos son los trastornos disociativos y otros relacionados con el trauma, pueden acompañar a casi todos los problemas psicológicos, influyendo sobre su respuesta al tratamiento y actuando como un factor de confusión en la realización del diagnóstico y de la planificación de la terapia. La disociación puede afectar a la conciencia, a la memoria, a la identidad o a la percepción, que habitualmente suelen estar integradas. Algunos ejemplos de la disociación pueden darse cuando, por ejemplo, la persona, tras vivir un acontecimiento traumático que le impactó gravemente, no tiene ningún sentimiento cuando piensa en ello. Esto se llama embotamiento emocional y es una de las características principales del trastorno por estrés postraumático. O la persona tiene pensamientos, sentimientos o comportamientos que parecen salir casi de la nada, que no se viven como propios o que se experimentan como si fueran controlados por algo ajeno a uno mismo. O, por ejemplo, la persona se siente dominada por emociones que parecen no tener sentido en ese momento, por ejemplo, sentirse tremendamente triste o alegre sin razón aparente. Cuando esto ocurre, el sentimiento suele desaparecer de la misma manera en que apareció. O, por poner otro ejemplo, el sujeto se encuentra haciendo algo que normalmente no haría casi como si se viera forzado a hacerlo. Otro ejemplo sería que el individuo tiene la experiencia de ser un pasajero en su propio cuerpo en lugar del conductor. Existen numerosos estudios donde se relaciona la disociación con el estrés postraumático. Como sabes, muchas personas que han sufrido abuso narcisista experimentan el conocido como estrés postraumático complejo y la disociación vuelve a aparecer en este diagnóstico. Por lo que es muy normal observar trastornos disociativos en personas que han sufrido abuso narcisista. Esta disociación puede variar de persona en persona, tanto en frecuencia como en intensidad. Los síntomas disociativos se pueden clasificar en cinco grupos. Amnesia, despersonalización, desrealización, confusión de identidad y alteración de identidad. La amnesia disociativa tiene que ver con la imposibilidad de recordar información personal importante sin que ésta se pueda atribuir a un olvido ordinario. Puede afectar a un acontecimiento importante de la vida de la persona, como por ejemplo el día de su boda o a un periodo de tiempo que puede ir desde minutos a años. También existen microamnesias en las que no se recuerda, por ejemplo, una discusión en la que se participó o se olvida de un momento a otro el contenido de una conversación. También pueden darse dentro de este grupo de síntomas lo que se llaman como fugas disociativas y micro fugas. En ellas la persona puede irse de viaje o encontrarse en un lugar y de repente darse cuenta de que está desorientada y no sabe dónde está ni cómo llegó allí. Por otro lado, la despersonalización hace referencia a experiencias corporales, sentimientos de extrañeza o falta de familiaridad respecto al yo o al propio cuerpo. En ocasiones puede ser un síntoma leve y puntual, como les ocurre a muchas personas en momentos de ansiedad. Sin embargo, en otras situaciones puede convertirse en algo más serio e incapacitante. Algunos ejemplos de despersonalización serían la sensación de no sentirse conectado al cuerpo, de no estar en el cuerpo, de observarse a uno mismo desde fuera o de no reconocerse a uno mismo en el espejo. Otros ejemplos tienen que ver con sentirse desconectado de las propias emociones, sentir que se está viviendo como en un sueño, flotando, volando o dividido en dos personas. Además, se puede experimentar la despersonalización como la sensación de que falta alguna parte del cuerpo o como la percepción de que algunas partes del cuerpo están cambiando de tamaño. La desrealización, por otro lado, tiene que ver con la percepción de extrañeza del entorno. Puede implicar la sensación de que lugares conocidos, como la propia casa o el lugar de trabajo o personas conocidas como familiares o amigos, son extraños, desconocidos o irreales. Las personas que tienen episodios de desrealización a veces describen el mundo como si se sintieran desconectadas de él, percibiéndolo como falso, lejano, como si lo observaran a través de una niebla o como si lo estuvieran viendo en una película. Por muy extraño que nos parezca esto, esto es un síntoma natural del trastorno de ansiedad que forma parte del mecanismo de defensa natural de tu mente contra el trauma y el shock. Te protege de la realidad y te hace sentir como si tú y el mundo fuerais irreales. Por otro lado, la confusión de la identidad se define como una sensación subjetiva de incertidumbre, perplejidad o conflicto sobre la propia identidad. La persona suele tener dificultades para saber cómo es realmente, qué quiere hacer o qué decisiones debe tomar. La confusión de identidad también puede darse en la adolescencia y en otros trastornos psicológicos, pero en estos casos se caracteriza más por la dificultad para encontrar un rol estable en la sociedad. La confusión de identidad disociativa suele ser más grave y afecta al núcleo de la identidad. En casos de trastorno de identidad disociativo, a menudo se relaciona con personalidades en conflicto. Es el antes conocido como trastorno de personalidad múltiple. Y sí, este tipo de trastorno puede darse como resultado de un trauma vivido muy fuerte, ya que la hipótesis explicativa sería que la personalidad se divide y se fragmenta a modo de protección. Aunque también se relaciona con el trastorno límite de la personalidad, la depresión, la ansiedad, el consumo de sustancias y la autolisis o autolesión. En quinto lugar encontramos la alteración de identidad. Esta alteración de la identidad tiene que ver con la sensación de ser marcadamente diferente respecto a otra parte de sí mismo. Es decir, la persona muestra comportamientos objetivos que indican que asume distintas identidades o distintos estados del yo en determinados momentos. La persona puede referirse a sí misma con distintos nombres o en plural. Puede darse cuenta de que posee una habilidad aprendida con la que no contaba. Descubrir que tiene objetos que no es consciente de haber adquirido, puede ocurrir que otras personas le llamen por un nombre diferente al suyo o que le cuenten que ha estado actuando como una persona totalmente diferente. Por muy sorprendente que nos parezca todo esto, esta serie de síntomas forman parte de la psicología del ser humano. Como he dicho antes, estos síntomas son como mecanismos de defensa de nuestra psique en la que toma distancia de nosotros mismos para protegernos del impacto que muchos de estos traumas pueden tener sobre nosotros. Es como si nuestra mente nos pusiera en modo automático y ésta se desconectase. Estos síntomas suelen estar asociados a eventos traumáticos graves como son una violación, un accidente o una guerra. Aunque también aparecen en el estrés postraumático complejo. Es decir, en el que pequeños eventos traumáticos se repiten en el tiempo. Con todo, existe una gran variabilidad en la frecuencia, la intensidad, así como la gravedad de los síntomas. Como psicólogo interesado en el abuso narcisista, pensaba que la amnesia sería el síntoma que más frecuentemente aparece, ya que es el que más se nombra en la literatura sobre este tema. Sin embargo, en la encuesta que puse en el apartado Comunidad del canal el otro día, tras casi 900 votos, el síntoma que más aparece es sentir confusión sobre quién eres y qué quieres. Es decir, dificultad para tomar decisiones y reconocerse a uno mismo con un 49%, seguido de sentirse desconectado del entorno y de ti mismo con un 25%, quedando la amnesia sobre un acontecimiento en particular, en tercer lugar, con un 13%. Y es que si uno lo piensa bien, tras el paso de un narcisista por su vida, la persona se queda vacía, como una cáscara y una sombra de lo que fue, teniendo dificultades para conectar con ella misma de nuevo, para decidir qué es lo mejor para ella y lo que es peor, para tomar hasta las decisiones más básicas. La confusión y la indecisión impregnan todo y es muy difícil ver la luz. Por lo que veo muy interesante hacer este tipo de mini encuestas para saber cuál es el sentir de la mayoría. Y ahora dime, ¿sigues pensando que ese es el síntoma disociativo que más sufres? ¿Quieres añadir algo más? Por favor, escríbelo en la caja de comentarios. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Dale a like si te ha gustado y compártelo en tus redes sociales. Suscríbete, si todavía no lo has hecho, dándole a la campanita para ver más vídeos así. Te mando un abrazo y mucho ánimo en tu camino a la recuperación.